Será un gran honor si nos acompañan. Si estás enfocándote en entrenar lo suficientemente duro. Por supuesto que hay límites. No puedes esperar que alguien como Watto sea tan poderoso como Anakin Skywalker. Quizás si Watto entrenara durante 10 millones de años, quizás sería tan poderoso como Anakin Skywalker cuando tenía 9 o algo así. Pero hay niveles en cuanto a esto. Cuando se trata de que Sabinus en la fuerza, ella tiene cierta conexión con Tarbizla. Tarbizla fue el primer Jedi mandaloriano. Él era muy talentoso. Él fue quien al final logró unir a los Jedi y los mandalorianos para una sola causa. Y siempre estaba en la guerra. Entonces yo creo que Sabin, el que ella tenga poderes latentes, tenga sentido. Ya que Hyuyang sí le dijo a Ezra, cuando estaba construyendo su sable de luz en el episodio 8, que Ahsoka tenía miedo de que Sabin tuviera un potencial desbloqueado. Sabía que lo tenía, pero temía que usara la fuerza para quizás irse al lado oscuro o usar a las emociones del lado oscuro debido a su furia, debido a su ira contra el imperio, por lo que le hicieron a su familia durante la noche de las mil lágrimas, cuando ya saben, purgaron Mandalore. Después de la Orden 66, después de que terminó Clone Wars. Ahora, Ahsoka, el que ella entrenara a Sabin, sí, muy bien, buen entrenamiento. Claro, ella es una buena Jedi, puede entrenar a alguien para usar la fuerza. Si recuerdan en Rebels, hubo una escena con Sabin de joven. Ella fue a la estatua de Tarbizla junto con su padre y le mostraron los orígenes. El Jedi mandaloriano, que era muy poderoso y demás. Y era su historia de la familia. Entonces, es una locura pensar que tiene la fuerza también. No sé si mucha gente haya conectado esto, especialmente yo, una vez que Hyo Yang dijo que Ahsoka sabe que Sabin tiene potencial. Ahora, mi problema con esto es que básicamente siento que Sabin estaba usando demasiado de la fuerza muy rápido. En un momento en el que finalmente ella pudo dejar ir su ira, ella pudo usar la fuerza. Eso tiene sentido. Pero siento que ese empujón con la fuerza fue ir un poco demasiado lejos. Y sé que estoy quejándome de cositas, pero simplemente así es esto. Sé que apenas está empezando a usar la fuerza, no debería ser capaz de lanzar a alguien así de lejos, simplemente con un poco de entrenamiento durante un mes, dos meses. Entonces, considerando que no ha usado la fuerza jamás, yo diría que a lo mejor podrían ser pequeños pasos. La gente va a decir, ah, bueno, ¿qué pasa con Luke Skywalker? Luke Skywalker es el hijo del elegido. Tiene 20.000 midi-clorias. Y esto es un tema diferente, compararlo con Sabin. Y yo diría exactamente lo mismo con cualquier personaje, sea hombre o mujer. Entonces, no saquemos esa carta a juego. También creo que Sabin, el que use la fuerza, es definitivamente algo comprensible, pero sí entiendo también que el que tenga esas habilidades es algo demasiado, que se dio demasiado pronto. Sabemos que puede usar la fuerza, pero ¿qué tanto debería ser capaz de usar? También en el episodio en Rebels, creo que en la temporada 3, pero no estoy seguro. Quizá ustedes pueden corregirme. Cuando ella va a Lothal y es la única que escucha una voz, ella le dice a Seb, ¿escuchan esas voces? Y él dice, ¿qué voces? Y claramente tiene algunos talentos ocultos que han aparecido por ahí y por allá debido a su talento. Y creo que esto es algo que se estableció hace mucho tiempo cuando se creó Rebels, eso con Dave. Entonces, ella es descendiente de Tar Vizla, ella sí tiene la fuerza, simplemente no ha sido capaz de manifestarla de manera apropiada porque no entrenó, y por eso no podía usar la fuerza apropiadamente. Fue entrenada por Kanan, fue entrenada por Ahsoka, tiene sentido que ahora sea capaz de usar la fuerza, pero a ese nivel no estoy muy seguro. Creo que es demasiado conveniente, pero el que ella dejara ir su ira y que se relajara y confiara con la fuerza que fluyera a través de ella en momentos de desesperación, sí, está bien, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con que ella use la fuerza o creen que es algo un poco conveniente? Gracias por ver, nos vemos en la próxima y recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal!